Música Mira, hablando de iluminados Aquí está el edificio completo y las caritas las puedes meter así O le puedes poner los títulos del disco O las ventanas cerradas, ¿qué te parece esta? Ventanas cerradas Ahí están todas las ventanas cerradas O le pones las ventanas abiertas con letritas Música Physical Graffiti Bueno, siendo honestos, siendo honestos No es uno de los grandes éxitos de Led Zeppelin Esa canción, Into the Light Pero estamos hablando de luz Y tenía que salir esa canción, hablar de luz Y hablando de luz, déjame te digo que El que me costó una luz Fue este disco Que por cierto Lo compré primero en vinil Dije, wow, en vinil Primero lo vi en vinil Después dije, mmm, interesante Es el disco, último disco de Pink Floyd Se llama The Endless River Pero luego, cuando visité otra vez la tienda de discos Me di cuenta que también estaba el CD Y no estaba tan caro Dije, mmm, voy a comprar el CD No había abierto este Y hasta la fecha, mira, le pongo una protección Y delante de ti lo voy a abrir Porque pues me da mucho gusto Este, lo voy a estrenar Porque tiene una canción que tiene que ver con la luz Además, contentos porque Roger Waters viene una vez más a nuestra ciudad Le tengo que arrancar todo esto Mira, está cerrado, sellado Pero lo hago con mucho gusto Porque voy a estrenar esta Mientras acá, este, ahí se va el paso de los años Pero mira The Endless River Que además, este Deja ver este Ah, no importa No importa, no importa Porque es un álbum doble Y además, ventajas de los discos Estos es que Traen un Como le llaman ellos Booklet Que son un librito Con todas las imágenes Si algo se distingue Pink Floyd Es en sus álbums Son las portadas Ya sabes David Gilmour Richard Wright Nick Mason ¿Quién falta aquí? Obvio El cerebro El cerebro que es Roger Waters Que viene a nuestra ciudad 4 y 5 de diciembre Que maravilla Que bien que el señor Decidió Abrir dos fechas más Lo cual habla muy bien De su persona hacia México The Endless River ¿Qué te parece esto? Déjame buscar aquí La canción Que tiene que ver con La luz Wow No sé que sea esto Pero está padrísimo Mira Hasta ahorita lo estoy viendo El olor Ya se cayó eso No importa Vamos a ver Vamos a ver esto A ver Este no Las cosas que dije Este lo que hicimos Flotando Y acá viene Es que sabes que le ponen Es doble Pero entonces Tiene una canción Ok Este es Son Scone Son Son Anicia No viene en este disco Seguramente viene en el otro Pero aprovecho para abrirte la carátula Que los únicos tres Pink Floyds Que quedan Como tal Porque Roger Waters Ya no necesita llamarse Pink Floyd Ya es Roger Waters Como dicen muchos Rogelio Aguas O Aguas con Rogelio Porque ahí viene Seguramente es lo que decían aquellos Mira aquí está Endless River Y de aquí te voy a poner esta canción Que se llama Night Light Y es precisamente El tema que es La uno La dos Y la tres La tres Híjole Vamos a ver si le atino aquí a la primera Y esto es Una, dos, tres Es Es eso Into the Lights Interesante Ya ves Sigue siendo El famosísimo rock progresivo De toda la vida Que Pink Floyds no puede cambiar Su esencia está ahí Roger Waters Tiene otra visión Y ya no está con ellos Pero Su camino está bien definido Canciones como Déjà vu Una maravilla Más con Conciencia Sí Ataque hacia la sociedad Y bueno Into the Light Una canción básica Otra canción que hable de luz Fácil Fácil Me voy con otro clásico Así como ACDC ¿Qué te parece? ACDC Y la canción Pues no puede ser otra que Precisamente Let There Be Rock ¿Te acuerdas de esa canción? Es clásica ¿Qué tiene que ver con la luz? ¿Qué tiene que ver con la luz? A ver Mira qué padre Viene la foto de Angus Viene letritas ¿Qué leer? Antes esto era Súper apreciado El ver las letritas El ver la letra De la canción Ver imágenes Pura nostalgia Y esto es aquí Que me llama la atención Porque Esta es una reedición Originalmente El disco En su primera impresión No traía El logotipo de ACDC Traía La compañía ACCO Pero aquí Viene una canción Que se llama Let There Be Rock Y habla de La luz Que por cierto Ahí podría Aquí podría entrar Este Aquí podría entrar Pacheco O el muñeco Explicando Eso que viene La Biblia Que el primer día Dios hizo esto El segundo día Dios hizo esto El tercer día Dios hizo esto Y así Es cuando Eso lo tomó Angus Young Y entonces Lo convirtió en una canción Que se llama Let There Be Rock Que desde el inicio Te darás cuenta Cómo él va narrando Las cosas Mira Exactamente Esta ACDC Estamos escuchando Donde dice Let There Be Light Deja que haya La luz Deja que haya sonido Estamos hablando De la luz Ahí va a decir Rita Angus No Este es Von Scott Es el vocalista De esta Sonido Y ahí había sonido Lights Y ahí estaba la luz Tambores Podría continuar Pero sabes que Desgraciadamente El tiempo es corto Hay mucha música Podría hablarte Por ejemplo De luz Casal De luz Clarita Pero quiero Cerrar este programa Con un clásico Armando Manzanero ¿Por qué? Porque voy a hablar De apagar la luz Es un clásico Que ha interpretado Bueno Cualquier cantidad De personas Aquí con los arreglos Del maestro Eduardo Magallanes Y es una delicia Despedirme con esto Que es Voy a apagar la luz Porque realmente Tengo que ir a apagar la luz Y no me refiero El recibo Sino que me refiero Este es Ándale Este es el clásico Deja que lo pongo Desde el principio Con esto Me despido Musicalísimas gracias Apagar la luz Para pensar En ti Y así Dejar soñar A mi imaginación Allí Donde todo lo puedo Donde no hay Más Más